La mañana de este lunes, un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida al interior de un kinder que actualmente se encuentra en ruinas. Los hechos ocurrieron al interior de lo que era un salón de la mencionada institución, la cual se encuentra ubicada al interior de un terreno baldío a unos escasos metros de la calle Terrazo, situada en la colonia Saltillo 2000. De manera extraoficial, trascendió que el fatal hallazgo fue hecho por otra persona en situación de calle que regresaba de buscar latas y objetos con algún valor que pudiera vender, la cual también habita al interior de las ruinas. Y que al momento de buscar a su compañero, se percató que este no respondía a su llamado, por lo que se introdujo al interior del cuarto, encontrándolo tendido, percatándose de que no se movía, por lo que pensando que estaba inconsciente, fue a buscar ayuda a una caseta de vigilancia de la policía municipal que se encuentra en el sector. Ante lo mencionado, elementos policíacos lo acompañaron hasta el sitio, los cuales confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que los oficiales reportaron la situación a elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, mismos que acordonaron el lugar para que peritos comenzaran a realizar el peritaje de campo, los cuales más tarde ordenaron el levantamiento y el traslado del cuerpo al servicio médico forense, donde se le practicó la correspondiente necropsia de ley, la cual dio como resultado que el hombre murió por un infarto fulminante. Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de no identificado en las instalaciones del servicio médico forense. En las imágenes, Mario González, reportó para Telediario, Emanuel Luna.